Entregar mi vida a la izquierda, a las vidas de un cuchillo, a las vidas de un cuchillo, a decir de esta manera se acaba mi resistencia. A decir de esta manera se acaba mi resistencia. A la señora Papayoli también, Dios te pague, gracias por la confianza, sí señor. Ahora sí chimpadores, ¿cómo dicen?